A través de la educación, de la formación, de la participación de los jóvenes estudiantes, niños y adolescentes de nuestro San Rafael, es el camino y es el momento en el que al final del año sabemos hacer el balance, si bien ya venimos dando los certificados normales de la participación y el agradecimiento, este es uno de los momentos del año donde más concurrencia hay, justamente habrán escuchado recién al ingeniero Auser, han pasado por los operativos callejeros, cursos de moto y otro tipo de actividades, colocación de cintas reflectivas, uso del casco, la verdad que actividades muy variadas, no solo en la ciudad sino también en distritos y actividades por las cuales han pasado casi 900 alumnos solo en este tipo de actividades, así que la verdad que muy contentos y orgullosos de este trabajo que se hace desde la comisión. Es una tarea ingrata desde el punto de vista de que el resultado no es inmediato, es decir, nosotros no vamos a ver ahora lo que estamos sembrando. Como bien dijo la concejal Caballero, esto se trata de un trabajo de mediano plazo y de largo, por supuesto. Los resultados se van a ir viendo con el correr del tiempo, lograr mejores conductores y usuarios más responsables de la vía pública, aspiramos a que con el tiempo también se vea. Falta mucho, claro que sí, y ojalá que este trabajo, a pesar de que nosotros terminamos nuestra gestión, esperamos que continúe en las personas que nos sucedan y la verdad que creemos que ojalá, deseamos, no se abandone nunca esta misión de trabajar con los chicos en educar, en formar, en informar, en llevar a las casas los motivos y las razones por las cuales nos conviene cumplir con las normas de la seguridad vial. Mira, si uno compara con el trabajo del año pasado, quizás el trabajo y la fuerza fueron las mismas, pero el resultado fue mucho más positivo este año. ¿Por qué? Porque hubo mucho más participación de los jóvenes. Y como siempre hablamos nosotros, los jóvenes, los niños, los alumnos, son los principales repercutores de todo este trabajo, son los que muchas veces llegan a casa y enseñan a los adultos a respetar las leyes y un montón de cosas que a veces como padres se nos pasan. Este ha sido un año con muchísima participación, pero también con muchísimos logros desde la comisión, sobre todo, bueno, en la figura del presidente, del concejal Gustavo Correa, en el trabajo con la gente de Sancor, en el trabajo con todas las instituciones, más allá del trabajo que nos compete a nosotros dentro de la comisión como concejales en sí. Lo bueno de todo esto, y te puedo decir desde lo personal, es ver todo lo que se ha sembrado, el fruto que está dando, pero lo mejor es el fruto que va a dar. Cada año es mejor, cada año hay más participación, cada año hay un poquito más de responsabilidad que necesitamos que se empiece a reflejar en el día a día y que empiecen a mermar los accidentes de tránsito.